¡Buenos días, Setahonguitori! Bienvenidos a San José Angasca, bienvenidos a Guipuzcoa Sport en una nueva temporada aquí en directo del IDK Guipuzcoa, que hoy se enfrentará a Quesos el Pastor en esta tercera jornada de la Liga Díaz. Soy Lloritz Bello y tengo aquí conmigo en el día de hoy a Danae Tartuelo. Danae, Egunon. Egunon, Lloritz. Pues sí, hoy primer partido en el Gasca, había ganas de volver y con esa primera jornada especial que hubo en Madrid, pues se ha tenido que prorrogar hasta la tercera jornada para que volvamos al Gasca este año. Bueno, ha sido una jornada, un Open Day especial que se ha hecho este año, la verdad es que bastante curioso. Sí, además bastante exitoso, los comentarios que ha habido han sido muy positivos de ese Open Day, ese encuentro entre todos los equipos en Madrid y yo creo que incluso repetirán, porque la valoración a lo que a mí me ha llegado ha sido bastante positiva. Comentaba Azumuruza como los equipos que tenían que jugar un poco al final de la jornada, esa sensación de estar viendo al resto de equipos y todavía tener que estar esperando se hacía muy lenta esa espera. Sí, eso sí, eso pasa en esos tipos de circuitos al final, pues teniendo todos los equipos allí y con un calendario no como el que tendrías normalmente, pues sí que imagino que se haría pesado, pero bueno, también tienes la oportunidad de ver a tus rivales in situ, ¿no? Bueno, vamos a repasar si quieres, Danae, un poco rápidamente el cambio que ha habido este año de Ligue de Kibuzkoa porque se han ido jugadoras muy destacadas, han llegado jugadoras que vienen a marcar la diferencia, pero hay que decir, ¿no? Se nos han ido estrellas del equipo, aunque es verdad que el año pasado fue todo un equipo, ¿no? Sí que es verdad que la marcha de esa dupla de Gaby Ocete y Pau Ferrari, que ya no son una pareja muy destacada y sí que es verdad que cuando se anunció su marcha, pues dices, ¿qué va a pasar con este IDK de Kibuzkoa? Porque las veías tan a gusto con el equipo, con la ciudad y sí que tendrá ciertas dudas de cómo se va a reestructurar el equipo. Creo que esa reestructuración, a pesar de haber perdido a jugadoras importantes, también a Nadia Colau, que hizo una temporada sensacional aquí en el IDK de Kibuzkoa, pues creo que una vez más este equipo ha demostrado que Azul sabe muy bien a qué jugadoras trae, qué potencial puede sacarles y no hay más que ver este inicio de temporada que están teniendo. Bueno, por parte del IDK, en el día de hoy parece que Azul Muguruza ha conseguido recuperar a todas las jugadoras, ya que María está realizando la ronda de calentamiento, pero vemos que tiene un ventaje bastante aparatoso. Sí, sí, esa lesión al final del año pasado son... Pau Ferrari también durante toda la temporada tuvo que ir con esa protección y hay que tener mucho cuidado porque es una lesión muy importante, ¿no? Entonces me imagino que durante bastantes partidos más le veremos con protección en esa rodilla. Bueno, pues un minutito para que comience ya el partido aquí en el José Angasca. El IDK Gipuzkoa, que en el día de hoy saldrá con Ellen Nystrom, con Iva Birkic, con Lara González, con Totsar y con Lindra Weaver. Por parte de... por cierto que el IDK en dos partidos ha conseguido dos victorias. La verdad es que muy, muy, muy buen comienzo. Sí, sí, unas sensaciones muy positivas. Creo que es importante empezar bien porque cuando una coge confianza en el inicio de temporada al final también te atreves a hacer otras cosas. Y en la pretemporada también esas sensaciones se iban viendo que eran buenas entre las jugadoras y en este inicio de temporada pues ese 2-0 de comienzo es fundamental. Y por parte de que ese es el pastor de momento que no conoce la victoria en estos dos partidos. Casualmente ha jugado contra los otros dos equipos vascos como son Araski y Guernica. Y bueno, en el día de hoy, como decía Zumoguruza, al final la victoria, pues bueno, se hace querer, ¿no? Y después de dos derrotas yo creo que las tamoranas vendrán con ganas y, bueno, intentando lograr su primera victoria. Pues sí, sí, somos el tercer equipo vasco, como dices. Supongo que vendrán con ganas de estrenar ese marcador. Pues tienen a Jenkins, una jugadora con muchísimo talento. En estas dos primeras jornadas ha anotado 48 puntos. Ha capturado 18 rebotes y con un 60 de valoración y creo que hay que estar muy atenta a ella. Bueno, pues repasamos ya los quintetos iniciales por parte de IDK Guipuzkoa. Tenemos a Iva Brekic, a Nystrom, tenemos también a Lara González, a Totsar y a Lindra Weaver. Por parte de que es el pastor tenemos a Butler, a Inoa López, tenemos también a Marina Lizarazu, a Lina y a Jenkins. Primera bola, comienza el partido aquí en el José Angasca. Primer partido de la temporada, balón para Brekic. Brekic penetrando, jugando fuera con Lara González. Balón para Lindra Weaver. Primera pérdida de la americana. Recupera rápidamente. Que eso es el pastor. Primera imprecisión también. Primeros momentos, instantes de temporada que... Eso. Pero se ha visto que quieren correr el conjunto zamborano. Ha oído un pase bastante directo a la pivot y imprecisiones ahora. Lindra falla también ahora el tiro. Y jugando nuevamente, que eso es el pastor. Balón para Lina. Jugando ahora Jenkins. No anota rebote para Lindra Weaver. Americana contra Americana. Vaya duelo vamos a vivir en el día de hoy en el José Angasca. Jugando de espaldas Lindra Weaver. Balón para Nystrom. Nystrom se levanta. No anota. Sí. Primeros dos puntos en el José Angasca en este año, en esta temporada 2017-2018. 2-0 para el IDK. Que empieza comandando el encuentro. Balón para Jenkins. Jenkins ante Lindra. Buena penetración. Rebote propio de Jenkins. Que anota sus dos primeros puntos. Jugadora muy destacada. Hemos comentado en el previo, Tanae. 48 puntos, 60 de valoración en los dos primeros partidos. Sí, sí. Una jugadora muy joven, del año 94. Así que con mucho futuro por delante y con ganas de hacerse destacar. Con estos números, desde luego, que lo está haciendo. Intentaba Lina ahora anotar. Difícil el tiro ahora. De la jugadora de Quesos, el pastor. Y jugando balón para Lara. No anota. No anota. Y primeros ataques fallidos de ambos equipos. Se mantiene el marcador en estos dos primeros minutos. Con empate a dos. Balón para Butler. En el tiro de tres. Dentro. Triple de Butler. Ventaja. Para Quesos, el pastor. Primera ventaja. 2-5. Al final se estaban atascacando bastante la pintura y con Butler desde la línea exterior creo que puede ser una de las vías también del Quesos Tamorano para hacer daño. Y bueno, segundo fallo en el tiro de Lindra Weaver que ha empezado con insistencia pero de momento que se le resiste. Se le está resistiendo esa canasta. Por lo menos se lo está intentando y seguro que llegará. Cuando abra la veda será bastante peligrosa. Y jugando ya Quesos, el pastor. Balón para Marina. Defendida por Brekic. Viene a recibir Lina. Jugando Lina rápidamente con Butler. Bien defendida por Lara. Buena defensa de Lara ahora. Jenkins amagando, penetrando hasta adentro. Intentando provocar esa falta. Y la que comete la falta personal es Jenkins. Primera. Nainström por ahora, la única que ha notado por parte del IDK con esos dos puntos. Una jugadora que está viviendo su primera experiencia profesional aquí en el IDK Guipúzcoa. Después de su experiencia en la Universidad de Colorado, pues ha decidido venir al IDK Guipúzcoa para vivir su primera experiencia profesional con 23 años. Esperemos que sea buena. Balón para Lina. Lina en el poste bajo. Fuera para Jenkins. Pisó la línea de banda. Y será nuevamente balón para IDK Guipúzcoa. Muchas imprecisiones en estos primeros instantes del partido por parte de ambos equipos. A punto de recuperar ahora a Ainhoa López. Y sacará nuevamente Tochard. Tochard que viene de realizar un partidazo con 22 puntos y 8 rebotes. Sí que es verdad que quizá esta es la temporada que ha podido completar todo, en la que ella puede estar realmente bien. Me han comentado que físicamente está con muy buenas sensaciones. Años anteriores, cuando fue madre también de las gemelas, con otra lesión, pues ha tenido ciertas temporadas que quizá no ha podido tener esa continuidad físicamente. Y yo creo que esta temporada sí que se la va a ver más a gusto. Bueno, pues son tiros libres para Iba Brekic. Anota el primero. 3-5. Anota también. Iba Brekic. El segundo tiro libre. Y jugará nuevamente Quesos el Bastor. Que han llegado también algunos aficionados desde Zamora. Danae. Sí, sí. Un bonito fin de semana, ¿eh? Hoy tenemos, bueno, estamos teniendo un fin de semana con un tiempo extraordinario. Así que me imagino que estarán disfrutando la ciudad también, aprovechando la visita. No anota Jenkins, bajo canasta, balón para Brekic. Brekic penetrando, buscando compañera. Esta habrá Weaver. Ahora sí. Canasta de Lindra Weaver. Sus dos primeros puntos que devuelven el liderato. En el marcador. 6-5 para Ide Cagipuzkoa. Balón para Butler. Se levanta de tres. No se lo piensa dos veces. Rebote para Jenkins. Se levanta. No anota. Qué poderío tiene el rebote Jenkins. Jugando complicado el pase de Tochar. Recupera Lina. Balón ahora para Marina. Dirigiendo el ataque Zamorano. Se levanta de tres. Ahí no a López. No anota. Rebote para Tochar. Y de momento poquito orden en el juego. Sí, está faltando continuidad. Yo creo también que las de Lucas Fernández se están atascando al no estar encontrando con cierta comunidad de Yankees. Eso que está peleando cada rebote. Pero la defensa del IDK está siendo muy buena sobre esta jugadora que no la está dejando jugar a sus anchas. Y por parte del IDK pues esos puntos de Nystrom y de Lindra y los demás desde el tiro libre. Está faltando esa continuidad en el juego que como dices con imprecisiones y eso no está siendo muy lineal. No estamos teniendo jugadas muy directas digamos. Bueno pues máxima ventaja para el IDK después de los tiros libres de Nystrom. Ocho a cinco. Buena defensa la de Brekic. Intenta penetrar. Ahora Marina buscando a Jenkins. Jenkins por dentro para Lina. Lina que se quita una media vuelta. No anota. Y rebote para Nystrom. Jugando Lara. Vamos a ver Brekic penetrando. Canasta de Brekic. Dos más para ella. Diez cinco. Empieza a despegarse un poquito el IDK. De momento que no ha cometido en estos primeros seis minutos ninguna falta por tres. De queso es el pastor. Vamos a ver Jenkins jugando por dentro para Lina. Buena asistencia. Ahora sí. Buena asistencia para Marina que anota sus dos primeros puntos. Hemos visto que estaba tratando de jugar de espaldas Lina. No ha conseguido anotar ninguna de ellas. Sí, sí. Se estaba atascando realmente y pues ha sido una buena opción el pase hacia afuera, hacia otra compañera. Yo creo que es lo que deben hacer si quieren desatascar esa pintura porque Lina no está encontrándose cómoda con la defensa del IDK. Errora en lanzamiento Nystrom y hubo falta en el rebote de Lindra Weaver. Primera falta personal del conjunto de Azumoguruza. Y hay cambios en el conjunto. De queso es el pastor. Se ha marchado Ainhoa López. Y ha entrado Celia García. Jugando Jenkins. Balón para Lina. Lina en la media vuelta. Vamos a ver ahora. Tampoco anotra esta vez Lina en la media vuelta. Y buen rebote ahora de Lara González. Desde el suelo. Balón para Brickich. Intenta penetrar Brickich. Juga afuera con Nystrom. Nystrom asiste a Lindra que tiene ganas de anotar. No anota rebote a su propio tiro. Canasta de Lindra Weaver. Porque yo lo digo. Y esa insistencia. Jenkins está doliendo de su último rebote ahí que ha peleado. Está cojeando. Vemos que pide el cambio. Sí, sí. Se va a tener que marchar al banquillo. Jenkins que está cojeando. Vamos a ver si no es nada importante. Y la que ha salido en su lugar ha sido Mastorovic. De momento se sientan en la esquinita del banquillo. Y el fisio que le está mirando. Vamos a ver. Palo para Lina en el poste bajo. Buen robo ahora de Totsar. Y Lina que comete falta personal. Buena defensa de Totsar. No será porque no lo esté intentando Lina. Pero desde luego que no le están saliendo las cosas. Y la baja de Jenkins es fundamental, diría, para el que eso es el pastor. Y bueno, sale ahora un hinza y hará Lara de base en este caso. Lara también que el otro día en Barcelona jugó un partidazo. Es una jugadora con una lucha y una garra que contagia al resto del equipo. Y cada año crece un poquito más. Vaya canastón ahora de Lindra Weaver. Qué calidad de sobra. Y que obliga a pedir tiempo muerto. Se va a los seis puntos Lindra. A Lucas Fernández. Le ha costado abrir el marcador, pero ya suma seis puntos. Y bueno, que después de ese inicio errático, ¿no? Por parte del IDK ya está en 14 puntos. 14 a 7. El parcial es bastante amplio. Bastante amplio. Después del 2-5 estamos en un 12 a 2. Sí, yo creo que el IDK ha ido encontrando a Lindra Weaver. También a Brekic. Ha tenido un par de contraataques. Ha visto más cómoda atacando. Y sin embargo, que eso es el pastor, le vemos realmente atascado con Colleen a la pintura. Ha tenido ese triple de Butler desde fuera, pero desde luego que Jenkins tampoco se le está viendo cómoda. Y digamos que esas tres jugadoras no están entrando todavía a partido. Bueno, pues de momento, como has comentado, por parte de... no hay ninguna jugadora tampoco con faltas personales. De momento que esté en peligro, ¿no? No, no. La verdad que han sido más imprecisiones de las jugadoras estos parones que ha habido, más que porque sea un partido de faltas. Han sido faltas que, por ejemplo, Lina también ha hecho porque se le iba el rebote. Faltas más bien tácticas que de juego. El pasado miércoles, en el partido del IDK Guipuzko, vimos a Totsar, que terminó con los 40 minutos de juego... Sí, sí. Ni se sentó. Y terminó con cuatro faltas, que... Sí. Al límite, ¿no? Al final vas con nueve jugadoras y... Bueno, en este caso con ocho jugadoras, porque María no estaba. Y a la mínima que una de tus jugadoras esté con cuatro faltas, te limita mucho. La verdad que el IDK parece que se está sacando un masterclass en eso de ir a partidos con el banquillo casi a pelo. El año pasado también consiguió esa victoria en Guernica con un banquillo, digamos, de dos, tres posibles sustituciones. Y el IDK, pues bueno, yo creo que en eso tiene experiencia, en ir con poco banquillo. Bueno, la que ha salido ahora ha sido María Elanceta Murguil. Que debuta este año aquí, en el Gasca. Balón para María, jugando con Lindra, no anota, pero rebotea su propio tiro. Canasta de Lindra Weaver, que anota y anota. Y ya ha perdido la cuenta de los puntos que lleva. Ya está en ocho puntos Lindra Weaver. Increíble la americana. Ahí van al tiro de tres ahora. Butler no anota esta vez y jugando a Lindra, vamos a ver. La conta tres contra dos. Balón para Nystrom. Nystrom decide darle calma al juego. Aunque asiste. Por dentro. Para María Elanceta Murguil. Canasta dentro. Dieciocho a siete. Máxima ventaja. Once arriba, IDK. Balón para Marina, no anota. Rebota para Nystrom. Moviendo muy bien ahora el balón, el IDK y Puzkoa. Y también encontrando otras sensaciones con los cambios. Tanto con María, con Onincha. Se les ve cómodas. Jugando Lara. Vamos a ver. Seis segundos. Lara penetrando hasta adentro. Vaya asistencia para María. Dentro. Canasta de... Perdón, de Onincha. Dos más veinte a siete. Vaya parcial que llevamos. Dieciocho a dos de parcial. Jugando Black Butler penetrando. Y ahí falta de María Elanceta Murguil. Más vemos ya cinco jugadoras que han sumado para el IDK y Puzkoa, mientras que en el que eso es el pastor, pues esas tres jugadoras, ¿no? Que tampoco están encontrando en esos cambios jugadoras que sumen y están realmente atascadas. Ahora suman desde el tiro libre con Butler, pero en ataque se les está viendo bastante atascadas y con falta de ideas. Y mientras que al IDK y Puzkoa, moviendo muy bien el balón, buscando a la mejor jugadora y ahora dirigidas por Lara González, pues muy cómodas. Balón para la propia Lara. Jugando por fuera ahora con Nystron. No decide penetrar Lara. Vaya crossover de Lara González que tendrá tiros libres. Tras la falta personal de Marina, que es su segunda. Ha vuelto ya Jenkins, parece que se ha recuperado de ese tirón o ese pequeño golpe que se había llevado, que le había hecho irse al banquillo. Y vemos también a Yulene calentando atrás. Igual ha tenido algunas molestias estos días. Y vaya robo espectacular de Lara González montando el contraataque. Balón para la Orinza, que recibe la chapa de Jenkins. Y también la falta personal y atención porque es la segunda de Jenkins. Y junto a Marina son dos jugadoras muy importantes del conjunto Zamorano. Dos tiros libres para Orinza Duriz. Erró el primer lanzamiento. Otra de las jugadoras sin duda que más destacó a final de la temporada pasada. Termina este primer cuarto aquí en el José Angasca con la ventaja. Con el liderato, con esa sensación de superioridad del líder Kaguibuzkoa. 21-9, Danae, hemos visto un comienzo dubitativo por parte de los dos equipos. Pero enseguida ha aparecido, sobre todo, el buen juego, la buena dirección, tanto de Lara como de Brekic. Que han facilitado esos pases rápidos para que... Sí, sí, hemos visto que al principio, pues, bastante atascados a los dos equipos. Pero el IDK ha sabido darle la vuelta, digamos, a ese muro que tenían ellas mismas. Con esa buena dirección de Brekic. Con Lindra, que es un poco Juan Paloma, ¿no? Que ella se lo come. Si no entraba la primera canasta, ahí estaba el rebote para seguir e intentar una segunda. Y yo creo que entrando en partido y con esas primeras canastas, el IDK Kaguibuzkoa se ha ido soltando y ha ido moviendo el balón con mucha más comodidad y encontrando a otras jugadoras en mejor posición a llegar a este primer parcial de 21-9, que es claramente lo que se ha visto en pista. Bueno, pues enseguida analizamos los datos de este primer cuarto. En este encuentro entre Quesos el Pastor e IDK Kaguibuzkoa, de momento lideraz. Por el conjunto de Azumuburuza, de momento, vemos cómo está muy repartido, ¿no? El aspecto estadístico, como Lindra está con 8 puntos, Nystrom y Brekic con 4 puntos, pero también con buenos papeles, ¿no? Cuatro rebotes para cada una de ellas. El equipo no está... tampoco, ¿no? Bueno, tiene buenos porcentajes de tiro también. Sí, sí, sí. Al final es lo que está diferenciando, marcando esa balanza que esté a favor del IDK Kaguibuzkoa. El Quesos el Pastor tiene un 18% en tiros de dos y un 25% en tiros de tres. Y en cuanto a valoración, son dos puntos de valoración frente a los 29 del IDK. Yo creo que al final, no encontrando a Jenkins, están ellas mismas también entrando en un círculo negativo. Que no están encontrando la forma de anotar. Falló Butler, rebotea a Oninza Duriz, jugando a Lindra Weaver. Encuentra Julene, que ya está en pista. Balón para Brekic. Brekic amagando de tres, buscando a Lindra Weaver. Ahora por dentro, ahora sí. Está para Brekic de tres. No anota. Rebote para Butler. Brekic que vuelve a la competición después de haber sido madre. Y una jugadora que ha estado en la selección croata y con mucha veteranía, mucha experiencia. Que va a ser un factor muy importante para este IDK de Kaguibuzkoa. De momento que parece que en este inicio de temporada las tres fichajes están funcionando. Tanto Nystrom, Brekic como Weaver. Sí, sí. La baja de McIntyre, que quizá es azul la que no veía que entraba dentro del nivel del equipo. Pero el resto ha sido un acierto. Como decíamos, en verano decías, ¿qué va a pasar con este IDK de Kaguibuzkoa? Pero una vez más han demostrado que con estos tres fichajes, jugadoras con muchísimo talento. Bueno, pues Brekic es una jugadora con muchísima experiencia. Lindra de talento conocido. Y Nystrom que está teniendo su primera experiencia profesional. Tres jugadoras que por sus tres motivos quieren hacer sus números este año. Bueno, pues lo han notado ahora IDK de Kaguibuzkoa en ese rebote a fallo de Yulene. Ahí va Butler, una nota, rebote, otro más. Ya lleva seis. Lindra Weaver jugando rápidamente con Yulene Olaverría. Está buscando tranquilidad fuera, pero vamos a ver. Balón para Weaver, dentro. Bueno, canasta de Weaver, 10.6 rebotes para ella. Intenta presionar ahora IDK de Kaguibuzkoa arriba. A punto de perder ahora. Quesos el Pastor, jugando a Yulene Olaverría. No nota, rebotea el séptimo rebote para Lindra Weaver. Balón para Brekic. Jugando fuera con Yulene, pisó la línea de banda claramente. Y será el balón para Quesos el Pastor. Realmente, si fuera Lucas Fernández ahora mismo, no sé qué solución pondría. Porque la verdad que sus jugadores lo están intentando. Butler en un contraataque tampoco ha notado. Ahora saliendo de esa presión más intensa del IDK de Kaguibuzkoa. También se ha quedado una jugadora sola y tampoco ha notado. Están teniendo realmente problemas para sumar puntos. Sí, sí, porque hasta el momento, en 13 minutos de juego, solo ha notado tres canastas de campo. Ahora también lo intenta su jugadora, Jenkins, que tampoco suma. O sea, es que... No ha notado Jenkins. Jenkins de momento lleva un 1 de 8 en tiros de campo. Se le escapa ahora Lindra Weaver. Será balón para Quesos el Pastor. Nuestra Juan Paloma, Lindra, que intenta una canasta. Si no lo consigue, se cocina ella misma la siguiente canasta. Una jugadora que va a dar muchas alegrías a este equipo y se la ve muy a gusto. Y eso es muy importante. Balón para Celia García. Jugando ahora con Marina. Marina con Jenkins. Vamos a Jenkins penetrando. Fuera. No anota tampoco ahora Mastorovic. Y jugando Berkic. Dirige el juego ahora Berkic. Berkic. Vaya asistencia para Totsar, que se levanta. Canasta de Totsar. Máxima diferencia. 25 a 11. Y siguen siendo, siguen subiendo. Ya son 7 las jugadoras. Que han anotado por parte de Ideca. Balón para Celia. No anota. Rebote para Yulene. Tan solo 3 faltas en casi estos 14 minutos de juego. Por parte del Ideca y Puzkoa. Mientras que el Queso es el Pastor suma 6. Triple hora de María. No anota. Rebote. Para Queso es el Pastor. Jugando. Ay no a López. Vaya asistencia ahora. Muy buena asistencia para Mastorovic. Que tendrá dos tiros libres después de la falta de Yulene. Pero como decimos eso. Si no es desde los tiros libres. El Queso es el Pastor. Con verdaderos problemas en ataque. Tampoco. Desde el tiro libre. Ha fallado el primero. Anota el segundo Mastorovic. Y hay cambios. Volverá Lina. Vamos a ver si esta vez tiene algo más de suerte. O sigue igual de Ratican que en el primer cuarto. Balón para Brekic. Brekic buscando el bloque ahora de Totsar. Sigue Brekic con el balón. Esta para María. María penetrando. No anota. Rebote para Celia. Jugando. Perdón. Para Ay no a López. Jugando Ay no adentro con Lina. Esta para Jengis. Jengis en el uno contra uno ante María. Buena defensa ahora de María. Nueve segundos todavía de posesión. Jugando Marina. Vamos a ver. Hay falta de Totsar. Sobre Marina. Tercera de equipo. Justo comentó las faltas. Que iban tres faltas. Y me ha sumado dos seguidas. Falla ahora también el tiro. Rebote para César Pastor. No anota ahora. Ay no a López. Balón para Totsar. Totsar. Buscando compañera. Encuentra a Yulene. Está con Brekic. En el poste alto. Vamos a ver. Diez segundos. Balón para Brekic. Está en el triple con María. No anota tampoco. Y hay rebote para Ainhoa. Que dirige a las suyas. Vamos a ver el triple de Ainhoa. Tampoco anota. No llega Lina al rebote. Cambio. Y habrá cambios en las filas de Azubu Boluza. Volverá a pista. Lindra Weaver. Y Sara que debuta en el día de hoy. Primeros minutos para Sara. Y se marchan Onintza y Yulene. Balón para Sara. Sara con el bloqueo de Totsar. Perdón. Brekic. Y se botó ahora Brekic el balón en el pie. Y volvemos a tener Danae unos minutos. Con muchas imprecisiones. Muchas pérdidas de balón. Bueno, ahora ha vuelto Lindra. A ver si otra vez con ella en pista se vuelve a esa anotación. Pero al IDK Guipuzcoa le veo realmente cómodo. Sí que es verdad que es difícil mantener durante todo el partido un nivel de anotación. Y enfrente tienen al Quesos El Pastor que están en verdaderos problemas en ataque. Ahora tampoco lo consigue el IDK Guipuzcoa. Ahora rebañando la canasta entrado. Con suspenses. Madre mía. 25-14. Cuatro minutos para que termine este segundo cuarto. Sigue liderando el partido. Y de Kaguipuzcoa. Balón para Yulene. Yulene con Sara. Sara buscando el tiro de dos. Tampoco anota. Y rebote para Lina. Jugando ahora Marina. Vamos a ver. Esta con Jenkins. Por dentro nuevamente con Lina. Y es el tercer corte seguido que hace que eso es El Pastor. La misma jugada nuevamente. Y al final es eso, ¿no? Si no encuentran a Lina en el poste bajo. Lina. Hoy está realmente. Tiene nublado la pintura. Están intentando otras acciones. Pero es que ahora Jenkins tampoco en un contratante claro. Esas piezas que sí funcionan. En el que eso es El Pastor. No están funcionando hoy. Tiempo muerto ahora de Lucas Fernández. Que realmente tiene que solucionar esa parte de ataque. Y la sensación es que el IDK Gipuzkoa ha vuelto ahora otra vez a esos errores. En errores ofensivos. Porque si llegan a estar rodadas como en ese segundo cuarto. La diferencia podría ser bastante mayor. Bueno, pues 27-14 después del tiempo muerto de Lucas Fernández. Y bueno, máxima notadora de momento de Lindra Weaver. Que bueno, le está ganando la partida a Jenkins. Que hemos visto una Jenkins realmente desesperada. Ha fallado canastas debajo. Vamos, debajo de canasta, bastante sencillas. Bastante claras. A mí realmente me está sorprendiendo. Porque no esperaba que fuera a este nivel. Ya decimos que en este arranque de temporada. Esos 48 puntos, 18 rebotes, 60 valoraciones. Una jugadora muy joven, con muchísimo talento. Pero hoy realmente está desesperada. Porque no le está saliendo nada. Bueno, pues te lo estamos contando aquí en Guipúzcoa Sport Televisión. También en FEV TV. En directo en el José Angasca. Primera jornada aquí en el José Angasca. Dos victorias lleva en dos partidos. Y de cada Guipúzcoa dos derrotas. Que eso es el pastor. Y las tamoradas que están intentando. Por todos los medios. Que por intentarnos sea romper esa mala racha de inicio. Balón para Celia en el triple. No anota rebote para Lindra Weaver. Cambio ahora. Se ha sentado Brekic y ha salido de nuevo Lara González. Que antes con su dirección han empezado a rodar bien las guipuzcoanas. Balón para Tochar. No anota rebote para Poderoso de Lindra. Jugando nuevamente con Tochar. Dirige Lara González. Seis segundos. Pierde la bola de Lara. Recupera Jenkins. Jenkins se va a ir hasta la canasta. Balón para Marina. Buena defensa de Sara. Vaya chapa de Sara y Parraguirre. Que evita esa canasta de Marina. 27-14. 2-19 para que termine este segundo cuarto. Y lleguemos al descanso. Bueno, Marina buscando a la Butler. No, finalmente juega con Jenkins. Pierde la bola. Que eso es el pastor. Vamos a ver. Sara ahora está con Lindra. No anota a Lindra. Pide la falta personal. No la hay. Recupera a Celia. Jugando a Jenkins en el tiro de tres. No anota. Rebote para Tochar. Y está en pista también Nystrom. Vamos a ver si Nystrom también le da un poquito más de velocidad al juego. Se levanta Nystrom. No anota. Rebotea Butler. Jugando Marina. Marina la bombita. Tampoco anota. Y rebotea Nystrom que le pide un poquito de calma al juego. A Lara González. Minuto y medio. Es que realmente 14 puntos en más de 18 minutos es difícil. Es difícil competir así. No anota ahora Sara. Rebote para Jenkins. Sube la bola la norteamericana. Jugando Marina. Defendida por Lara. Nuevamente para Jenkins. Vamos a Jenkins en el uno contra uno. Ante Tochar. Jugando con Lina. Lina está dentro. Tampoco anota Lina esta vez. Y rebote para Nystrom. Menos de un minuto. Vamos a ver Weaver. Circula el balón ahora. Elide Kagipuzkoa buscando el bloqueo ahora de Lindra Weaver. Nystrom se levanta. No anota. Rebote. Para Lina. Perdón. Sí, eso es. Para Lina. Y habrá dos posesiones. Es impresionante en cada tiro a canasta que hay. Cómo está Lindra buscando el balón para intentar un segundo ataque. Balón para Jenkins hasta adentro. Y hay falta de Tochar la segunda. Después de una aparatosa caída. Sí, caída fea. De Jenkins. Que iba con muchísima intensidad hacia el aro. Y se ha encontrado con el muro de Tochar. De Tochar y la caída ha sido bastante fea. Sí, pero se recupera la jugadora americana y se prepara para esos tiros libres. Es dura, ¿eh? La americana. Uf. Yo creo que, aunque no está teniendo hoy el día, lo va a seguir intentando porque se la ve una jugadora con muchísimo carácter. Restarán 13 segundos que tendrá ahí de Cagipuzkoa para la última posesión. No anota Jenkins. Vamos a ver con el segundo. La americana anota 27-15. Hay cambios. Se marcha Jenkins. Que no se marcha demasiado contenta, ¿eh? No, no. Está realmente frustrada hoy. Balón para Lara González. Vamos a ver. Última posesión. Lara penetrando. Jugando hasta adentro. No anota. Rebote para Lina. Dos segundos. Uno. No va a caer. Termina este segundo cuarto con el marcador de 27 IDK. 15 puntos. Que eso es el pastor. Danae, ¿qué resumen podemos hacer de este primer tiempo? Pues sí, ha sido un comienzo bastante errático. El IDK Cagipuzkoa ha entrado en calor. Ha ido encontrando a su jugadora, a Lindra Weaver, que acaba con 10 puntos, se va con 10 puntos al descanso. Y en ese segundo cuarto otra vez ha habido otra racha de fallos. Pero la verdad es que el Quesos del pastor está realmente nublado en ataque. 15 puntos en 20 minutos. Y yo creo que si no hubiese sido por esos círculos erráticos que también ha tenido el IDK Cagipuzkoa, la diferencia podría ser mayor. Porque al IDK Cagipuzkoa se le ve cómodo cuando tiene cierta continuidad en los pases y en el ataque. Bueno, pues un 27 a 15 que sobre todo en este segundo cuarto hemos visto, pues bueno, no, poquitos puntos. 6 puntos del IDK y 6 puntos de Quesos del pastor. Sí, ha vuelto esos primeros minutos del primer cuarto de fallos y fallos. Yo no sé si se van contagiando mutuamente entre ellas. Pero la verdad que las tamoranas o desatascan ese ataque o lo van a tener bastante complicado sumar la primera victoria. Otro de los análisis que podemos hacer también es las cero faltas en este caso de equipo en este segundo cuarto, ¿no? De Quesos del pastor. Sí, sí. Antes en ese primer cuarto sí que habían sumado alguna que otra falta, pues más que nada por desesperación de pérdida del rebote. Y faltas bastante tontas, pero en ese segundo cuarto pues han mejorado, digamos eso, pero esos tiros de campo les está pesando realmente. Al final han anotado tres canastas de 24 de tiros de dos que han lanzado y son 12% en tiros de dos, 11% en tiros de tres. Son porcentajes que pesan. 4 de 33 en tiros de campo, ¿eh? 4 de 33. Realmente con esos porcentajes, aunque tengas muchos tiros libres, no vas a llegar, ¿no? A pelear ni en ningún partido. Sí, además esos dos asistencias. Tampoco estamos viendo que mueva mucho el balón. Se están centrando sobre todo en Lina y en... Hay que... Sí, en Jenkins al final. En Jenkins, eso. Y ninguna de las dos está teniendo el día. Yo creo que está siendo el fiel reflejo de este equipo. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte. Volveremos enseguida para el comienzo de ese tercer cuarto aquí desde el José Angasca. Vamos a ver si vemos más acierto en el segundo tiempo, si vemos más espectáculo. Y bueno, os lo seguiremos contando aquí, Danae y yo, en directo para Guipuzcoa Sport y Feb Televisión, en esta tercera jornada de la Liga Día. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde 1992, en IDK Electrónica, nos hemos dedicado al desarrollo, diseño, montaje y fabricación de equipos y sistemas electrónicos. El éxito del modelo IDK se ha basado en la flexibilidad, ofreciendo soluciones para todo tipo de empresas. Durante todo este tiempo, hemos invertido en medios técnicos y humanos para ofrecer las soluciones innovadoras. Contamos con un sistema de almacenamiento totalmente robotizado, con capacidad para 30.000 referencias y un almacén especial de humedad controlada para los componentes más sensibles a este fenómeno. El proceso productivo IDK empieza en el área SMD. Sus dos líneas de producción automática tienen una capacidad real de 60.000 componentes hora, gracias al equipamiento más avanzado. Máquinas de serigrafía automática con cámara de alineación, limpieza automática e inspección 2D de la pasta de estaño. Máquinas de pick and place con capacidad para colocar todo tipo de componentes. Hornos de refusión programable y configurable a cualquier perfil de temperatura. Además, contamos con una línea de producción semiautomática, dedicada en exclusiva a la fabricación de prototipos y preseries. El área de montaje THL realiza trabajos de inserción de componentes que necesitan de un proceso manual en cadena. Para la soldadura de este tipo de circuitos, se utiliza la máquina automática de doble ola y máquinas de soldadura selectiva. Los tratamientos especiales de protección de humedad para los circuitos se desarrollan en el área de tropicalización. Se emplean máquinas de barnizado selectivo con las que aplicamos diferentes barnices en distintos espesores. Conscientes de la importancia de garantizar la calidad y funcionalidad del producto, el 100% de los circuitos pasan por el área de inspección óptica y test de control. Las máquinas automáticas de inspección óptica verifican que los componentes estén bien posicionados y la soldadura sea la correcta. Las máquinas automáticas programables de test funcional están basadas en camas de pinchos y útiles semiautomáticos fabricados a medida. Esta estrategia basada en inversión en maquinaria tecnológica puntera y valoración del equipo IDK ha conseguido que nos ganemos la confianza de nuestros clientes y estar presentes en sectores industriales diversos como transporte público, control de accesos, automoción y ferrocarril. ¿Busca seguridad en su baño? Evite riesgos y complicaciones llamando a los verdaderos especialistas. Diga adiós a sus problemas. Consúltenos sin compromiso llamando al 943-444-660 o en duchaya.com. Ducha ya cambia su bañera por una magnífica ducha en una mañana y sin incómodas obras. Ducha ya, expertos en hacerte la vida más fácil. Conocer tus necesidades, escuchar tus propuestas, sentir tu fidelidad, todo esto nos hace darte lo mejor cada día y proponerte una colección para vivir a la última sin renunciar a cuidarte. Zapatería Arnedo, Oquendo 1, Donosti, estamos por ti. ¿Estás pensando en comprar un piso nuevo? ¡Enhorabuena! Prepara unas zapatillas para recorrer kilómetros de calles en busca de carteles o pasa todo tu poco tiempo libre delante del ordenador viendo fotos que en muchas ocasiones no se corresponden con la realidad. Haz un montón de llamadas. ¡Vendido! Concierta un cintín de visitas, negocia con el propietario o visita pisosdonosti.com ¿Estás pensando en vender un piso? ¡Enhorabuena! Empieza a sacar fotos, rellenar formularios en internet, recibir llamadas a horas intempestivas, esperar visitas que nunca aparecen, recibir ofertas que nunca podrías imaginar. O visita pisosdonosti.com Pisosdonosti.com lo hace todo mucho más simple, ofreciéndote únicamente lo que necesitas. Solo pisos, solo en Donosti. ¡Gracias! 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 Lleva uno de nueve en tiros de campo, menos dos de valoración, recordemos que en los otros dos partidos ha sumado 60 de valoración entre los dos partidos. Sí, sí, está realmente frustrada, le veíamos también como si iba al banquillo con la cabeza agacha, no está encontrándose nada a gusto, no le está saliendo nada y yo creo que está siendo una de las piezas que no está funcionando y que no está haciendo funcionar también al equipo Zamorano. Bueno, yo creo que igual ella si entra un poco en juego y encuentra sensaciones puede que el resto de las jugadoras le acompañen, así que vamos a ver como les ha sentado este pase por vestuarios. Bueno, pues ya tenemos Quintetos a punto de salir, Lucas Fernández, que bueno, no sé qué les habrá dicho en el descanso, pero es complicado estar en la situación del entrenador que es el pastor. Difícil, lo mucho que les puedo decir es que lo sigan intentando, la única forma de darle la vuelta y de que entren las canastas es seguir tirando, así que yo creo que les habrá dicho eso, seguir intentando, no os frustréis. Y oye, el talento está ahí, Lina y tienen que tirar, tienen que buscar otras opciones y yo creo que les habrá dicho más o menos eso. Bueno, van a tener pesadillas con los equipos vascos, ¿no? Era la tercera jornada que le toca a un equipo vasco, así que... Yo creo que también es importante, ¿no? Para que seas el pastor, no sé hasta qué nivel de complicación puede tener hablar con tu jugadora estrella, como es Jenkins, ¿no? Y que en este segundo cuarto se haya ido un poco de partido y haya hecho un poco la guerra por su cuenta, ¿no? Sí, sí, es verdad que quizá haya tenido una conversación más específica con ella, de no te frustres, no tires el partido desde ya, no tires al equipo, así que a ver si la vemos más generosa y también con otro interés. Bueno, jugando Lindra Weaver ante Jenkins, vamos a ver Lindra que es más poderosa, no anota, rebotea, jugando Lindra tampoco anota, pero vuelve a rebotear, ya lleva 11 rebotes, Lindra Weaver. No da un balón por perdido, ¿eh? No da un... Jugando Top Char en el tiro de 6 metros, tampoco anota, ahora sí rebote para Jenkins. Jenkins, sube ella misma el balón, a pista contraria, jugando Marina, defendida por Brekic, está con Butler, Jenkins, Jenkins busca por dentro a Lina, ahí va el triple de Butler, no anota, rebote para Top Char y hay falta de Lina, será la segunda. La verdad que en cuanto a tiros de 3 estamos viendo una sequía, el líder de Kakipuzko no ha metido ni un triple y el que sos el pastor es primero en el primer cuarto de Butler, pero desde luego que desde la línea exterior, nada. Jugando Brekic, viene a recibir Nystrom, Nystrom, penetrando, vamos a ver lo que hace Nystrom, dentro, canasta de Nystrom, la sueca, 2 más, 29 a 15. Y se repite la historia, ¿no? Los primeros dos puntos del partido han sido para ella. Así es, así es, fue ella la que abrió el marcador en ese primer cuarto y lo ha vuelto a hacer ahora. Y falta inteligente ahora de Brekic sobre Lina. Sí, sí, que le saca un par de cabezas, pero Lina que sigue luchando ahí en la pintura, ¿eh? Vamos a ver que eso es el pastor buscando a Lina. Lina nuevamente con Marina, María penetrando ante Brekic. Canasta ahora sí de Marina. 29 a 17, parece que ha empezado algo mejor el partido. Y a punto de robar a Inoa López. Un poco más agresivas en defensa. Sí, sí, yo creo que, bueno, ha tenido cierto efecto lo que les haya dicho Lucas Fernández y se las ve más intensas. También buscando a otro tipo de jugadoras, no centrándose solo en Lina y en Yankees. Así que parece que este cuarto pinta diferente. Canasta ahora de Lindra Weaver. Lleva ya 12 puntos. Jugando Marina, penetrando Canasta. Cuatro seguidos para ella. Recortando diferencias. Balón para Ninta. Nuevamente dentro para Lindra Weaver. Brekic buscando bloqueo ahora de Totsar. Se levanta Lindra Weaver. No anota, pero sabía dónde iba a caer su propio tiro. Y ahí que fue. Es impresionante la continuidad que tiene de los tiros. No anota ahora Lindra Weaver. Pide falta. Y jugará, que eso es el pastor. Balón para Inoa López. Inoa López buscando el bloqueo ahora de Lina. Balón para Lina. No. El pase no fue bueno. Recupera Nystrom. Nystrom para pase difícil, para una pivot. Se ha pasado el balón por la espalda. Jugando Lindra Weaver. Circulando ahora por fuera. El conjunto de Azumuruzha. Penetra al... Canastón ahora de Nystrom. Dos más uno. Canasta y adicional. Y sin hacer mucho ruido, está cuajando un gran partido. Ya está con ocho puntos y siete rebotes. Ellen Nystrom. Al final eso, una jugadora desconocida también tiene a tu favor que el resto de los equipos no la conocen. No saben lo que pueden esperar de ella. Y yo creo que Nystrom eso, sin hacer grandes errores, es... A los árbitros se les acaba de ir un poco la cabeza porque han pitado un 2 más 1 y han tirado el tiro libre y se han quedado todos quietos. Pues eso, está siendo también... Hemos empezado... Estamos... Sí, sí. Todos despistados. Estamos despistados. No sé. El sol en otoño no nos debe sentar muy bien, ¿eh? Jorich. No, no. Balón para Brekic. Brekic asistencia. Buena bala. Que viene ahora Tochard. Dos más uno. De Lindra Weaver. Son ya 14 para ella, máxima notadora del partido, la americana, que se está sintiendo superior. Sí, sí, en esa primera jornada ha metido 19 puntos y sí que es verdad que tiene esa bolsa de puntos en cada partido que casi están asegurados y tiene ese talento, pero ya no solo es el talento, estamos viendo esa pelea que tiene en cada rebote, en cada fallo de canasta que hay y ese segundo ataque te da muchísimos puntos. Buena defensa ahora de IDK. Balón para Lina. Y son los dos primeros puntos de Lina. Balón para Brekic. Brekic penetrando, jugando fuera con Nystrom. Nystrom, no anota, rebote para Inoa López. Y hay falta de Brekic. Y será la segunda. 5'24", 36'21". Jugando Marina. Viene a recibir Butler. Se la juega de tres. No va. Y será rebote para IDK. Y Puzkoa. Que había conseguido la máxima ventaja con 17 puntos. Bueno, por lo menos vemos algo de diferencia en esa anotación en estos primeros cinco minutos después del descanso parcial de 9'6". El IDK sigue ampliando esa diferencia, pero bueno, son los mismos puntos que casi ha metido en más puntos que todo en segundo cuarto. Gana esta hora de Totsar, 38'21". A punto de robar ese balón. Oninza Duriz. No obstante, es verdad que los porcentajes de Kessels Pastor no son buenos, pero IDK también se caracteriza por ser un equipo defensivamente muy fuerte. Sí, sí, estamos viendo, está claro que Lina no está jugando nada cómoda. Totsar la tiene ahí, vamos, sudando la gota gorda y Jenkins, pues es que la vemos también realmente incómodo. Es verdad que puedes tener mal día, frustrarte, pero también sí que es cierto que el IDK Kipuzkoa tiene una defensa que tiene un poco también de explicación en esos fallos que están cometiendo el equipo contrario. Bueno, pues no anotó ninguno de los dos tiros libres, Jenkins y jugará IDK Kipuzkoa. Viene a recibir Nystrom, balón ahora para Weaver, asistencia para Totsar, moviendo de dentro fuera. Balón para Totsar, tres segundos, vamos a ver, Oninza de triple, no anota, rebote para Jenkins. Y jugará la americana, Marina por dentro para Lina, vamos a ver Celia, Celia en el gancho, no anota, rebote uno más para Lindra Weaver. Brekic hasta adentro, provoca esa falta de Marina y se marchará a la línea de tiros libres. Una Iva Brekic que de momento está cuajando una gran actuación, anotando ahora su séptimo punto. Está con cuatro rebotes y cuatro asistencias. Muy segura en la línea de tiros libres. La croata, 40-21. Es la máxima, 19 arriba, buena defensa ahora de Nystrom. Viene a recibir Butler. Balón para Marina, fuera, con dificultades. Cuatro segundos, se la juega Marina de tres, no anota, rebote para Nystrom. Y jugará ahí de Cagipuzkoa. Buena asistencia ahora para Lindra Weaver. Y es la tercera de Jenkins, vaya asistencia ahora. De Brekic sobre Lindra Weaver. Y vemos al equipo muy unido, sin duda. Es verdad que el bloque ya está hecho, al final en el IDK. Sí. Pero parece, da la sensación de que las nuevas incorporaciones se han acoplado muy bien. Sí, sí que es verdad. Siempre cuando jugadoras importantes se van y tienes que incorporar a puestos importantes, como decimos, como el de base y jugadoras de anotación también, tienes dudas de cómo se van a adaptar al equipo. Pero yo creo que tanto como Nystrom, Weaver y Brekic están demostrando en este inicio de temporada que están muy, muy acopladas a este equipo. Y quién sabe, en el inicio de temporada siempre estás un poco engrasando las piezas y no parece que sea una tercera jornada del IDK-Gipuzkoa. Bueno, pues un IDK que está encaminando, ¿no? Su tercera victoria es pronto todavía para decirlo, porque en el baloncesto ya sabemos que en pocos minutos pueden pasar muchas cosas. De momento lo que sí está consiguiendo es dejar en poca anotación a su rival, aunque eso es el pastor, que se está enfrentando en la tercera jornada al tercer equipo vasco. Y como salga derrotada en el día de hoy, no sé si va a querer volver a estas tierras, Danae. Desde luego que alguna que otra va a tener pesadillas, porque puedes perder cuando tú sabes que has hecho un buen partido, pero el otro equipo ha sido superior. Pero lo cierto es que hoy parte quizá de las cosas que no están saliendo bien y de ese marcador es de tu propio equipo, de que tú no estás haciendo las cosas bien. Entonces eso ya es más difícil. Bueno, pues es falta ahora de Lina. Por cierto, había dicho yo mal, pero Jenkins cuatro faltas. Y Lina es la tercera. ¿Problemas en el poste para...? Yo creo que son faltas más de esa desesperación que están teniendo estas jugadoras. Como decías, hace dos o tres minutos ha metido los dos primeros puntos Lina. Jenkins está en dos de valoración y creo que es el fiel reflejo. Y esas faltas que están cometiendo, yo creo que son más fruto de esa desesperación que están teniendo hoy porque no les está saliendo nada. Pues tendrá tiros libres ahora Lara González, el conjunto zamorano que está en bonus. Y anota Lara el primer tiro libre. Anota también el segundo tiro libre. Y que ya el IDK se va pues a un más 23. Siga ampliando esa renta. Y lo que sigue es presionando. Vamos a Lina. No anota Lina. Rebote para Nystrom. Jugando con Onintza, Duriz. Buscando a Onintza. A Tochar ahora. Tochar intenta penetrar. Jugando con Lindra Weaver. Vamos a ver Lindra. Esta hora Tochar. No anota. Y el rebote para IDK Guipuzkoa. Una vez más luchado por Lindra Weaver. Sí, sí. Ha peleado ahí entre tres jugadoras del conjunto zamorano. Y saca petróleo de cada rebote. Si no lo coge. Ya Lara hará algo para que siga teniendo la posesión en el IDK. Balón para Lara González. Lo que ahora de Tochar. Lara por dentro con Tochar. Media vuelta de Tochar. Vamos a ver dos contra uno. Balón para Lindra Weaver. No anota. Rebote. Para que eso es el pastor. Jugando Butler. Esta con Lina. Oye, aprovechar también ya que volvemos a casa. Felicitar a Azu Muguruza. Que fue nombrada. Sin duda. Sin duda. Mejor entrenadora del año pasado. Habiendo banquillos importantes. Una vez más el trabajo de Azu también hay que mencionarlo porque hace que este equipo esté cada año dando un paso más. Una recompensa sin duda al gran trabajo del año pasado. Un IDK que realizó un final de temporada espectacular. Que consiguió terminar en quinta posición. Y eso. Meterse en play-offs por la liga por primera vez en su historia. Así que cada año quieren escribir algo nuevo en la historia de este club. Y Azu es esa pieza que hace que este equipo pelee año tras año y de un pasito más. Así que enhorabuena desde aquí. Lindra Weaver llevaba pidiendo el balón. Yo creo que toda la posesión. Está con ganas. Está con ganas de querer más. Quiere más. Sí, sí. Esa ambición es importante. Sí, es una jugadora. Bueno, es una trotamundos básicamente. Ha jugado en Italia, Polonia. Ha estado recorriéndose medio mundo. Tengo que decir que yo he visto su pasaporte y está realmente refleja muy bien todo lo que ha sido usado. Creo que va a tener que renovarlo porque del uso que tiene va a tener que ir a renovarlo. Es una jugadora con muchísima ambición y va a dar bastantes alegrías este año. Bien, ahora Lina encontró pasillo, ganasta. Y no anotadora Lara en el último segundo de este tercer cuarto. Termina con más 18 para el IDK. 44-26. Máxima anotadora Lindra Weaver. Y Marina es la máxima anotadora con 8 puntos de Quesos, el Pastor. Que de momento, pues, con 26 puntos. Ha sido el cuarto que más ha anotado el Quesos, el Pastor. 11 puntos. Sí, sí. El primer cuarto metió 9. El segundo cuarto 6. Y el tercer cuarto, pues, este 11 puntos. Pero lo cierto que parece que no valen ante un IDK Guipuzcoa que sigue en su línea, en su trabajo. Y incluso sigue aumentando esa renta para sumar esa tercera victoria que sería un arranque espectacular de las guipuzcoanas. Un arranque histórico, ya que no lo ha conseguido en los años que llevan a máxima categoría un IDK Guipuzcoa que cada año va a más. Como ha comentado Danae, que Azumu Buruza está haciendo posible que el éxito de las chicas del IDK. Pues, bueno, estemos disfrutando también nosotros de sus éxitos con esa clasificación para el playoff el año pasado. Y con este gran inicio que están completando en esta temporada. Vamos a ver cómo se desarrolla este último cuarto. Balón para Lara González. Lara fuera con Nystrom. Nystrom penetrando en el tiro de dos. No anota. Rebote para Sara. Seguirá jugando IDK. Balón para Lara González. Intenta buscar a su compañera. Seis segundos. Se la va a tener que jugar Lindra. Vamos a ver. En el tiro de dos. No anota. Pero ¿quién recoge el rebote? Lindra Weaver. Balón ahora. Se cabrea consigo misma Lara González. Y jugando Lindra. Perdón, jugando Lina. Balón, bueno, a media vuelta ahora de Lina. No anota. Rebotea Lara González. Tirándose al suelo. Y seguirá jugando IDK. 12 rebotes, por cierto. 17 puntos. 12 rebotes para Lindra Weaver. Balón para Totshar en el tiro de dos. Espaya Tirito tiene Totshar. Tiene cogido el punto. Lo tiene bien cogido. Y son jugadoras que están jugando muchos minutos. Y recordemos que una de las cosas que tiene el IDK Guipúzcoa es ese banquillo que sin grandes cambios, pocas jugadoras. Y al final es un inicio que estás jugando también entre semanas. Son muchos minutos y Totshar y Weaver suman muchos minutos a sus piernas. Pero se les ve realmente frescas. Vamos a ver Lindra penetrando. Intentaba el uno contra uno. No anota. Rebote para Butler. Ahora que no ha conseguido, le decía al árbitro. Se marcha el banquillo. Entra María en su lugar. Ha realizado 21 lanzamientos a canasta. Sí, sí. Lindra Weaver. Balón para María Hernández Tamurgil. Jugando Lara González. Estos últimos compases del partido. Siete minutos. Nystrom hasta adentro. Qué gran partida está cojando. Ellen Nystrom. Está ya con 10 puntos. 10 rebotes y una asistencia. Sí, es una jugadora que no le ves cometer grandes fallos. Es una jugadora que sabe hacer su trabajo. Sabe dónde puede aportar. Y desde luego que en ese sentido lo está haciendo francamente bien hoy. Anota ahora Celia. Jugando ahora Lara González. Vamos a ver Lara en el triple. Amaga. Esta para Sara. No entró ese tiro. No entró ese tiro. Intentará reducir ventaja. Que ese es el pastor. Ahí va Battle en el triple. No. Rebote para Celia. Potente. Se han chocado a Nystrom y Lara peleando el rebote y Sara se ha llevado esos daños colaterales. Qué buena defensa ahora. Qué buena defensa ahora de Nystrom. Que recupera ese balón. Y qué buen partido está cojando Ellen Nystrom. Se ha sentado ahora Lara González y ha entrado Brekic. Creo que en esos cambios también están encontrando ese plus. Tanto con Lara como con Brekic. La dirección hoy está siendo muy buena. Balón para Sara. Sara recibe la falta de Celia. Primera de este cuarto. 48-31. Seis minutos. Parece que el partido difícilmente se va a escapar del lado Gipuzcuano. Bueno, jugando Brekic. Brekic fuera con María. María penetrando, asistiendo a Totsar. Que anota. Y llega a los 50 puntos. Y de Cagipuzcoa. Balón para Jenkins. Está con Marina. Marina está dentro. No anota. Rebote. Luchado. Por Mastelovic. Y hay falta de María. Es la tercera de María Aranceta Morgil. Jugando. Vaya tapón ahora de Sara y Paraguirre. Y rebotea Brekic. Brekic con Nastrom. Esta se la devuelve. Circulando por fuera ahora Totsar. Intentaba ahora la canasta. María Aranceta Morgil. Pero vaya robo de Nastrom. ¡Qué partido está haciendo Nastrom! Y de momento está siendo la jugadora más valorada del partido. Se sienta también ahora Nastrom. Y ha entrado Iblene. Cuando hay tiempo muerto, solicitado nuevamente por Lucas Fernández. 21 puntos arriba. Danae, si fueses el entrenador ahora mismo de Quesos el Pastor, a falta de 5 minutos, sabiendo que pierdes por 21 puntos, ¿qué se le puede decir a un equipo? Se le puede decir, yo creo que le puede decir en la línea de lo que les haya dicho en el vestuario, porque sí que se les ha visto cierta reacción. En cuanto al equipo, es bastante difícil que ahora en 5 minutos cambien lo que han hecho en 35 minutos. Al final, esos 31 puntos y jugadoras que no han entrado en el partido, como decimos, en estos 35 minutos, es difícil que entren ahora en estos últimos 5 minutos. Yo creo que más que nada es importante que se trabaje, que las jugadoras luchen y que acaben, aunque sea con buenas sensaciones, porque la temporada va a ser larga y yo creo que eso es lo fundamental ahora, que ellas mismas peleen y no acaben con esa frustración que están teniendo durante todo el partido. El IDK yo creo que ahora también ha dado descanso a esas jugadoras, a Nystron y a Weaver, que sin duda han sido las más destacadas hoy y hay que rotar porque, como decimos, en inicio de temporada cada dos o tres días hay partido, así que hay que descansar también las piernas. Balón para Jengis, descendido por Dodd-Chart, no anota Jengis. Rebote luchado entre Jengis y Brekic. Lo cierto es que esa pelea en el rebote parece de un partido, digamos, igualado, que se juega en esa última pelota y yo creo que esa intensidad del IDK y Fuzkoa también les está sacando al conjunto zamorano del partido. Bueno, rebote ahora de María, partido de Jengis. Vamos a ver, balón para Sara, Sara con Julen en el triple, no. Rebote para Mastorovic. Jugando Jengis, Jengis. No encuentra compañeras, se juega en uno contra uno Jengis, tampoco anota. Y hay falta de Totsar. Es la tercera de Totsar. Se duele Jengis. Que sigue con los tres puntos del primer cuarto. Tiene otra Marina en el tiro de dos. Canastón ahora de Marina. La máxima anotadora, la primera jugadora de Queso, es el Pastor, que llega a los diez puntos. Jugando Yulene. Y desplomando por fuera, IDK y Fuzkoa. Vamos a ver si consigue anotar Sara y Paraguirre. Balón para Totsar, buena asistencia para María. Pedía falta. En ese lance, los colegiados que no lo vieron, 52-33. Menos de cuatro minutos para el final de este partido. Para lo que posiblemente sea la tercera victoria consecutiva del IDK y Fuzkoa. Vaya robo ahora de Brekic. Qué buen robo de Brekic. Canasta de Brekic. Dos más. Llega a los diez puntos la croata. Jugando Marina. No anota. Rebote para María. Eranceta-Murgil. Y falta antideportiva de Mastorovic. Que indican los colegiados. Tendrá dos tiros libres y posesión. Anota el primero. Una jugadora muy fiable desde el tiro libre. Sí, sí. Por lo que hemos visto hasta ahora. Sí. Ahora va a fallar. Suele pasar. Pero eso, es una jugadora veterana, con experiencia, que ha vuelto ahora a las canchas después de haber sido madre. Ha tenido la oportunidad de volver a la máxima categoría aquí con el IDK de Fuzkoa. Y es una jugadora que ha jugado con la selección croata y muy, 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 muy sólida. Tanto en la dirección como en esos puntos que puede sumar. Esos diez, doce puntos por partido. Es una jugadora que los puede sumar cómodamente. Balón para Lina, que tampoco anota más jugador, rebote de Celia, nuevamente con Lina. Lina fuera con Ainhoa López de tres, triple. Triple de Ainhoa. Segundo triple del partido, en todo el partido, porque las del IDK de Fuzkoa no han anotado ningún triple. Balón para Sara. Sara fuera con María. María con Grekic. Brekic va a buscar uno contra uno, entre Jenkins. Y así, canasta de Sara y para Aguirre. Que se suma a las jugadoras. Anotando en este partido, ocho son ya en el IDK. Balón para Jenkins. María, menos mal que ya la protección, porque está... Está recibiendo cada golpe, sí. La vemos por el suelo en unas cuantas ocasiones. Anota Jenkins. Cuarto punto de Jenkins. Solo una canasta en juego. Anota también el segundo tiro libre. 58-38. Menos de dos minutos aquí en el José Angasca. Jugando Brekic. Brekic por dentro ahora. Buena defensa ahora de anticipación de Jenkins. Quería jugar en el... Casi, casi... Ella solita. Y será balón para... Que eso es el pastor. Balón para Marina. Buen bloqueo ahora de... De Lina. Marina en el tiro de tres. No anota. Rebote para Tocsar. Jugando Tocsar para Brekic. Brekic en el uno contra uno. Se la pasa Yulene. Yulene amaga en el triple. No, no lo intenta. Ahora sí lo va a intentar. Yulene de tres. No anota. Rebote para Tocsar. Dentro. Ganasta de Tocsar. Y se le resiste el triple al IDK. 60-38. Esos rebotes... Esas segundas jugadas... Hoy le han dado muchos puntos al IDK. Rebote ahora de Lina. Tampoco anota Lina. Buena jugada ahora de Brekic. Brekic asistente a Sara. Qué bien Sara. Evitando que se marchase el balón. Fuera de la línea de fondo. Ante banda. Y entramos ya dentro del último minuto. 60-38. Y al final la anotación que ha estado muy repartida en el IDK. Sí, yo creo que los dos anteriores jornadas también ha sido parecido. El otro día también... Pues esas tres, cuatro jugadoras que te llegan a la decena de puntos. Brekic, Enayström, Tocsar, Weaver. Yo creo que eso es el bloque de ese IDK-Gipuzkoa que está haciendo que hoy puedan sumar su tercera victoria consecutiva. 62-40. Vamos a ver. Es la última posesión del partido. Jugada Brekic. Brekic con María. Vamos a ver lo que intenta. 7 segundos. 6-5. Balón para Brekic. Brekic. No anotas. Rebote para María. Dentro. Esos rebotes. Final. Canasta de María. Era un Zeta Murgil. Y con este pitido final llegamos a la conclusión del encuentro con el marcador y con la victoria del IDK-Gipuzkoa. 64-64. Que eso es el pastor. 40-40. Danae. Yo creo que esa última canasta también ha sido un poco el reflejo de lo que ha sido todo el partido. Es verdad que han tenido momentos erráticos en ataque el IDK-Gipuzkoa. Pero con esas segundas jugadas, esos rebotes, sobre todo liderados por la lucha de Lindra, también de Tosar y ahora este último final de María. Han conseguido esa tercera victoria y creo que en un partido por momentos trabados, sobre todo en ese segundo cuarto que solo ha habido seis puntos de anotación. Pero el IDK-Gipuzkoa, como decimos, con ese bloque de esas cuatro jugadoras, pues con este inicio ilusiona. Y el que eso es el pastor, pues tercera derrota consecutiva en este inicio de temporada y un inicio difícil. El otro día contra el Guernica perdieron de 20, hoy contra el IDK-Gipuzkoa de 24. Así que es un comienzo realmente difícil para las de Lucas Fernández, pero la temporada es larga. Bueno, pues repasando un poquito, como ha comentado Tanae, 17 puntos máxima anotadora del partido Lindra Weaver. Pero luego también hemos tenido a Naistrom, a Brekic y a Tosar, las tres con 12 puntos cada una. Y bueno, es la tercera victoria. No habíamos tenido esto por parte del IDK en ninguna de las temporadas. Y seguirá en lo alto de la clasificación. Y bueno... Sorprendiendo una vez más, sorprendiendo una vez más. Al final, cambiando un bloque que funcionó a las mil maravillas el año pasado, pues por otro bloque que parece que está muy asentado a pesar de que estemos a principio de temporada. Pero las sensaciones son muy buenas. Bueno, pues estamos ya con Lucas Fernández. Está nuestro compañero Xavi Larrañaga para esas primeras palabras del entrenador de Quesos, el pastor. Bueno, Lucas, al final 64-40, pero creo que la mayor diferencia ha estado quizá en la primera parte, ¿no? Sí, yo creo que la mayor diferencia está en nuestra actual poca capacidad de aguantar esos momentos complicados. Y tenemos que mejorar mucho en que no nos afecte tanto que determinados fallos nuestros en algunas opciones fáciles condicionen después nuestra defensa o vuelvan a condicionar la siguiente decisión. Sin duda alguna, ellas son un equipo muy regular, muy consistente y nosotros estamos en ese proceso que esperamos que vaya ganando en velocidad. Plantilla joven la que tienes, pero aún así, tres partidos en una semana excesivo y el cansancio también se nota en este tercer partido. Sí, pero el cansancio lo notamos los dos equipos y la juventud no es una excusa para nosotros. Es una semana muy, muy dura, de un aprendizaje desgraciadamente desde la derrota, pero ahora no nos queda más que volver a Zamora, meternos en el pabellón y ponernos a trabajar. Nuestro objetivo tiene que ser ser lo más competitivas posibles, mejorar como equipo y bueno, ahora tenemos la siguiente prueba de fuego que será en casa contra Campus Promete. Una semana entera para preparar ese partido contra el Campus Promete, me imagino que sobre todo lo que tendrás que mejorar es la defensa, ¿no? Sí, lo que hay que mejorar son muchas cosas, pero casi todo o mucha parte de ello pasa por la mentalidad. A veces no es tanto lo que haces, sino cómo lo haces y nosotros tenemos que entender por el tipo de club que somos que no necesitamos o que no podemos depender de encontrar una recompensa inmediata en lo que hacemos. En muchas ocasiones tenemos que trabajar sin que llegue esa recompensa. Segundo o cuarto hoy fue un ejemplo en defensa que no utilizamos o que no pudimos aprovechar en el ataque y después ellas son un equipo que cometen muy pocos errores y un más que justo y merecedor equipo ganador. Lo decía la defensa porque en ataque el equipo ha fallado muchísimos tiros casi prácticamente solo y eso pues antes o después entrarán. Sí, pero eso condiciona también tu nivel defensivo, ya no tanto en cuanto a cómo lo haces, sino a si dudar o no de lo que hagas. Nosotros nos hemos dejado en 64 puntos, 64 puntos es un tanteo en el que nosotros queremos poder ser competitivos. Es obvio que te condiciona mucho en la notar, pero lo que no nos puede condicionar es nuestra capacidad mental. Esto es un juego y son 40 minutos y hay altos y bajos y en los bajos nosotros tenemos que seguir siendo fuertes. Perfecto, muchísimas gracias y buen viaje. Gracias. Bueno, pues palabras de Lucas Fernández, sin duda muy sincero con la situación de su equipo, Danae, porque es verdad que al final no es que no hayan salido las cosas en defensa, no han salido ni en defensa ni en ataque. Eso es, él apuntaba a ese problema mental que creo que también se ha visto hoy y sobre todo en esas dos jugadoras que tienen que destacar de que eso es el pastor y cuando tú te frustras, y ya lo ha dicho Lucas, son 40 minutos un partido y no puedes en esas primeras jugadas ya digamos que el resto del partido esté condicionado por esa frustración que tienes en los primeros cuartos. Bueno, Xavi, no sé con quién te gustaría hablar, vamos a dejar a nuestro compañero Xavi Larrañaga que... No, seguro que no tienen problema en hablar, ¿no? Cuando tienes este inicio de temporada siempre tienes ganas de hablar y de compartir las sensaciones. Bueno, Xavi, estás haciendo que haya aplausos, ¿eh? Ya no has recibido tantos aplausos y ahora más. Antes de nada, Soriona, ¿eh? Es que ricasco. Bueno, 64-40, gran victoria para estrenar la Liga Día en casa. Sí, la verdad que no esperábamos que fuese así el partido, pero bueno, porque pensábamos que iba a ser un partido más complicado. Pero bueno, yo creo que nos hemos puesto desde el principio en plan a tope, que es lo que teníamos que hacer desde el minuto uno, que es lo que nos ha dicho Azón el vestuario, desde el minuto uno quiero que en plan se note que tenéis ganas, que tenéis fuerza. Entonces, bueno, después de esta semana tan complicada que hemos tenido, pues terminar en plan esta semana así, pues es de agradecer, la verdad. Tres partidos en una semana y sobre todo la seña de identidad del equipo que este año parece ser que va a ser la defensa, hoy también lo habéis mantenido. Sí, bueno, yo creo que este equipo también se caracteriza por la defensa. Entonces, bueno, pues si en todos los partidos somos capaces de sacar esa intensidad defensiva y luego, mediante esa intensidad defensiva, sacar buenos ataques, contraataques y demás, pues bueno, es lo que nos está dando hasta ahora, en esta última semana. Las tres fichajes, otra vez más tirando del carro y con vuestra garra, el equipo, pues has sabido mantener vivo sobre todo la defensa y en ataque también habéis estado con mucha frescura. Sí, bueno, ya sabemos en plan que los fichajes son una pieza clave aquí, aparte de nosotras, pero bueno, hemos sabido mantener esa diferencia y bueno, a raíz de trabajar, a pesar del cansancio, y bueno, pues ahí está el resultado. Cansancio, ahora una semana entera para preparar un nuevo partido, ¿no? ¿Qué era eso? Joder, yo creo que ya ni me acuerdo lo que es tener una semana así, en plan normal, pero bueno, son semanas así de locura, que bueno, yo creo que ahora tenemos que trabajar esta semana para llegar lo mejor posible a Zaragoza y bueno, y qué menos que darles caña y ganar allí también. Y el estreno en casa también con la afición, ¿es bonito? Hombre, sí, claro, o sea, poder en plan transmitirles a ellos la victoria y todo el esfuerzo y todo el trabajo que estamos haciendo, la verdad que también es un premio para ellos. Es que ricasco. Zuri. Bueno, pues bonito partido el que vamos a tener el próximo fin de semana, en Zaragoza. Sí, 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 y Lara ya va avisando, a ver si vamos allí y damos caña, que lo cañera que es Lara, así que bueno, ¿por qué no soñar? Las sensaciones son buenas, el inicio está siendo bueno, así que... Va a hacerle un, vamos, un marcaje a Pau. Eso es, al final son jugadoras conocidas, así que será difícil, pero no imposible. Bueno, pues ya estamos con Azumo Gruza, que supongo que, bueno, no sé si Xavi estará cansada ya de volver a contestar las mismas preguntas. Un poco, sí, bueno, decían que estás cansada de contestar a los medios. Bueno, 64-40 en el estreno de la Liga día en casa, mejor imposible, ¿no? Sí, la verdad que mejor imposible, sobre todo porque, bueno, teníamos miedo a este partido porque venimos de una semana muy complicada, la gente volvió de Barcelona, la verdad, bastante cansada, entonces, bueno, creo que el equipo ha respondido muy bien, ha trabajado muchísimo y, bueno, por momentos con más brillantez y por momentos, pues, más trabajo y agacharse y venga a defender. Tres partidos en una semana, pero el equipo nunca ha bajado los brazos en defensa y ahí igual ha estado la clave de la victoria. Sí, porque es verdad que en todos los partidos hemos tenido un bloqueo en ataque, en los tres, en el cual, pues, nos cuesta anotar, pero es verdad que el equipo siempre responde a eso, pues, defendiendo más. En las nuevas jugadoras en ataque, aportando como se esperaba y ahí también la clave de la victoria. Sí, la clave es que, bueno, todo el mundo ha aportado, en general, en todos los partidos, pues, todo el mundo sale al campo y, por supuesto, en defensa, pues, está todo el mundo a un nivel muy parecido, pero en ataque, pues, yo creo que la clave ha sido que todo el mundo nos da algo. Por poner un pero al equipo, el tiro exterior, hoy también 0 de 12 en triples. Sí, la verdad es que, bueno, nos estamos metiendo desde la larga distancia, no sé si es el cansancio o que, bueno, todavía la gente, pues, no se siente con confianza en el tiro, pero, bueno, pues, trabajaremos para que así sea. Lo decía porque la temporada pasada casi era la seña de identidad del equipo y sorprende, la verdad, el cambio que ha dado el equipo en este tiempo. Bueno, a ver, el año pasado seña de identidad, es verdad que estaba Pau, que es una killer en la línea de tres y, claro, a partir de ahí, pues, ella hace fácil que las demás puedan anotar porque centra mucho la defensa en ella y, bueno, pues, este año es diferente. Comentando, Pau, la semana que viene, una semana entera para preparar ese partido, casi, casi ha olvidado lo que era tener siete días para preparar un partido, ¿no? Sí, la verdad es que vamos a agradecer mucho el poder tener una semana, no solo para preparar el partido, sino para trabajar el equipo, mejorar en las cosas que durante estos partidos hemos visto que, bueno, pues, que no salen bien y a partir de ahí, pues, seguir yendo para arriba. Bueno, a descansar y enhorabuena por la victoria. Vale, muchas gracias. Bueno, pues, palabras de Azamo Bruza, que, bueno, que dice que... Hay que mejorar cosas, ¿no? O sea, sigue siendo crítica a pesar de este magnífico inicio y, bueno, por qué no sumar la cuarta también frente a las ex de Gaby Pau allí. Sería bonito, sería bonito, la verdad. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo transcurre este próximo fin de semana y nosotros nos marchamos ya después de un partido en el que el IDK ha dominado desde el comienzo del partido. Tercera victoria en tres partidos. El IDK se mantiene arriba. Danae, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y Aitor, Oneka, muchísimas gracias. Sois unos cracks. Nuestros técnicos de Kipuzkoa Sport, de Bengoa, Eskergasco, Eskergasco también al IDK. Nos vemos en dos fines de semana aquí desde el José Angasca en la Liga Día. Agur. Música 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 Música